Cumpliéndole a las regiones. Es con hechos que estamos uniendo al país. Le cumplimos a Cesar. Cumpliéndole a Colombia, seguimos construyendo país. Hoy nos encontramos en Pueblo Bello, una tierra que por muchos años estuvo golpeada por la violencia, estuvo golpeada por el abandono del Estado, y hoy hacemos presencia para que desde acá le hablemos a todo el país sobre lo que hemos sido capaces de lograr en el concepto de la paz con legalidad, pero además con el enfoque que se hace desde los territorios, con los territorios. Hoy es un día para rendir un homenaje a los proyectos productivos, colectivos, individuales, a los proyectos de las víctimas, a los proyectos de restitución, doctor Castro. También hacerlo con los proyectos de las comunidades indígenas, con las personas que están en proceso de reincorporación. Y yo quiero compartirles a ustedes estos mensajes. Esta pantalla a ustedes les muestra una serie de imágenes. Pero estas imágenes son historias que están ocurriendo en cada territorio. Cuando empezó nuestro gobierno, nosotros dijimos que la construcción de paz sería una prioridad, pero siempre una paz con legalidad. Y una paz con legalidad es una paz sin impunidad, una paz territorial, una paz productiva, una paz incluyente, una paz donde los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición estuvieran realmente afincados en la conciencia y en los corazones de las comunidades. Por eso, cuando empezó nuestro gobierno, y le dije yo al doctor Archila, tenemos que avanzar en esa política, y hay dos elementos que son fundamentales. Por un lado, la reincorporación exitosa. Porque si la reincorporación no salía bien o no sale bien, todo lo demás se afecta. Pero el segundo elemento era la paz territorial. Era increíble que habían pasado 20 meses desde la firma de los acuerdos y solamente se habían construido dos planes de desarrollo con enfoque territorial, solamente dos en los primeros 20 meses de implementación. Hoy, tres años y ocho meses después, nosotros podemos decir que en este gobierno se hicieron 14 PDETs y en este gobierno se convirtieron en la herramienta de planificación de largo plazo. Diciéndole a los alcaldes y a los gobernadores que a través de esos planes de desarrollo con enfoque territorial llegaríamos a esa Colombia profunda con las inversiones a través de los órganos colegiados de administración y decisión de paz, conocidos como OCAD Paz. Y que a través de esos mecanismos también invitaríamos a que la reincorporación tuviera pilares de certidumbre y de asociatividad. Y eso nos lleva a este concepto. Estos PDETs que están aquí reunidos en múltiples expresiones tienen hoy inversiones multimillonarias en electrificación, acueducto, agricultura por contrato, educación para llegar a la Colombia profunda, cobertura en la red de salud, inversión en vías terciarias. Y todo ese conjunto de obras tiene unos elementos que son diferenciadores. Por ejemplo, piensen ustedes en cuántos proyectos PDET se han hecho. Ahí lo ven. Solamente en desarrollo productivo son 538 proyectos PDET que se han hecho y que tienen esta inversión, 1.7 billones de pesos. Nunca se había hecho una inversión así en Colombia. Pero además con otro elemento que ha sido diferenciador. En Colombia se ha hablado siempre mucho de tierras. Y se utilizan discursos gandilocuentes, rimbombantes. Pero no hay mejor forma elocuente que hablar, sino con los hechos, las cifras y los indicadores. Piénsenlo de esta manera. En este gobierno, en tres años y ocho meses, le hemos incorporado al Fondo Nacional de Tierras más de 1.6 millones de hectáreas. Es más de la mitad de lo que se ha incorporado en la historia de ese fondo. Hemos logrado dar ese paso trascendental. Pero yo muchas veces me he puesto a pensar, ¿qué pasa con la titulación de predios rurales en un país como Colombia? Embajador Hernández, usted que nos ha acompañado en tantos encuentros. Entre el año 2002 y el año 2010, Colombia entregó 27 mil títulos de propiedad rural. Entre el año 2010 y el año 2018, entregó 37 mil títulos de propiedad rural. Y en estos menos de cuatro años, ya hemos entregado más de 50 mil títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el gobierno que más títulos de propiedad rural ha entregado en la historia de nuestro país. Es casi tres veces la reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo, que está en la memoria de muchos colombianos. Y a eso hay que sumarle también otro elemento. Y es, véanlo así de claro, ¿cuántos emprendimientos hemos acompañado con enfoque de las víctimas, doctor Ramón? ¿Cuántas víctimas que han tenido el dolor de la violencia en su corazón, en su nicho familiar, hoy han tenido un apoyo para convertirse en emprendedores? Y que ese emprendimiento, además, les permita sanar. Ahí lo tiene. Esa cifra habla por sí sola. 81 mil 203 empresas con enfoque diferenciado hacia las víctimas en nuestro país. El más grande ejemplo en el mundo de emprendimiento de víctimas de la violencia. Y eso ha pasado en Colombia, con la fuerza de los colombianos, con la fuerza de los emprendedores rurales y con otro elemento, la caracterización específica, más de 4 mil 500 empresas. Eso es lo que en Colombia hoy estamos celebrando, porque esto es paz con legalidad. Pero, además, piensen en esto. ¿Cuántas personas entraron en el proceso de reincorporación? Alrededor de unas 12 mil personas, doctor Emilio Archila. ¿Y cuántas están hoy vinculadas a proyectos productivos? Son más de 8 mil de esas personas que han entrado en el proceso de reincorporación que hoy hacen parte de proyectos productivos individuales o colectivos. Y eso implica que han tenido capital semilla, acompañamiento, encadenamiento, comercialización y también distribución. Y a eso súmenle, que empezamos también un ejercicio de enfoque contra el problema de las drogas, que no es de una sola visión. Es un enfoque múltiple que está en la política ruta futuro. Desarrollo alternativo, sustitución, que también está ahí presente. Desarrollo alternativo, erradicación, claro. Pero toda esta confluencia nos ha permitido decir que hay más de 1.8 billones de pesos invertidos y que tenemos más de 75 mil familias que ya han recibido capital semilla o asistencia técnica y también otras que han sido apoyadas para la asociatividad alternativa de esos cultivos. Y pensémoslo también de esta manera. En materia de restitución, son más de 2.170 proyectos donde nosotros hemos permitido la recuperación de tierras con una finalidad productiva. Pero además, ministro Rodolfo Osea, cuando hablamos de las familias que han entrado en agricultura por contrato en materia de restitución, vamos en 2.400. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo? Que una promesa que hicimos en campaña de permitirle al pequeño productor vender sin intermediario, que le llamamos cosecha y venda la fija, agricultura por contrato, vamos a llegar al próximo 7 de agosto cumpliendo una meta histórica en Colombia. Más de 300 mil productores del campo van a vender sin intermediación con un contrato de largo plazo con financiamiento y también con asistencia técnica. Y doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario. Hoy el Banco Agrario ha llegado a la cifra récord de colocación de créditos en el campo. Hoy está trabajando con corresponsales no bancarios. Hoy está llevando también su red de asistencia a la Colombia más profunda. ¿Cuál es la invitación? A que gracias a dos proyectos que convertimos en ley de la República estamos apuntalando esa capacidad del Banco Agrario. Uno, la ley de incentivos y de auxilios financieros a los pequeños productores del campo. Pequeños productores que estaban reportados por cifras menores y que estaban obligados a ir al gota a gota. Hoy ya no lo hacen porque hoy ya tienen la posibilidad de que se reincorporen a la vida financiera y que por ese camino derroten el gota a gota y entran a los sistemas de financiamiento rural. Y otra, la ley de insumos agropecuarios que también nos permite enfrentar la situación de presiones inflacionarias bajando costos para permitir el acceso a pequeños productores. Eso también ha ocurrido en el enfoque de desarrollo integral en el campo. Y hay otro elemento que es muy importante y lo veíamos ahora. Pequeños emprendimientos de mujeres cabeza de familia, de jóvenes, de víctimas que querían tener el impulso de su capital semilla. Ministro Rodolfo, el campo emprende. Otro de los programas icónicos ya tiene más de 30 mil beneficiarios y ha asignado más de 180 mil millones de pesos. Capital semilla para el desarrollo rural de nuestro país. Otro hito que nosotros tenemos que celebrar. Y hay en los municipios PEDET dos grandes ambiciones que debemos materializar de aquí al 7 de agosto. Queremos ver esos 170 municipios PEDET que tienen más de 11 mil veredas, que tienen más de 6 millones de colombianos logrando la conectividad del Internet donde tengan esa cobertura del 100%. Estamos trabajando con los operadores, con las redes, para que por esa vía también se permita llegar a las comunidades. Pero anoten algo que nos hace sentir muy felices. Estamos dejándole a Colombia y a los municipios PEDET la mayor inversión de la historia en vías terciarias para que puedan salir los productos, para que puedan entender que un canal productivo con buena conectividad es la mejor forma de transformar la calidad de vida. Y pensemos también en algo. ¿Cómo estamos llegando ahora también a la Colombia profunda con nuevos servicios? Hace exactamente dos años y medio estábamos llegando a Crucito, un corregimiento en el departamento de Córdoba. Desprovisto de luz eléctrica. De las cosas más tristes que uno a veces se tiene que enfrentar desde el gobierno. Es cuando hay carencias que son inexplicables en el siglo XXI, doctor Carlos Mario. Cuando empezó nuestro gobierno, cerca de un millón de colombianos en el siglo XXI no tenían luz eléctrica. Uno de esos lugares era el corregimiento de Crucito. Y allá fuimos, sabiendo las complejidades de la interconexión, pero buscando soluciones rápidas. ¿Cuáles fueron esas soluciones? Llevarles paneles solares unifamiliares y permitir por esa vía que mejoren su calidad de vida. Yo recuerdo todavía ese día como si fuera hoy cuando una señora me dijo, presidente, venga a mi casa. Entré a la casa y me dijo, prenda conmigo este bombillo. Y lo que para nosotros es la cotidianidad, para esa familia era un hito y prendimos el switch. Se iluminó ese cuarto y la señora estalló en llanto y me abrazó y me dijo, Presidente, por primera vez voy a saber lo que es refrigerar un alimento. Por primera vez voy a saber lo que es poder cocinar de manera segura. Por primera vez vamos a poder sentirnos partícipes de una sociedad conectada a través de los medios de comunicación. Y eso es transformar calidad de vida. Por eso en los municipios PDE nosotros hemos ido ampliando también los nuevos usuarios. Ya hemos reducido la brecha en materia de energía, ministro Mesa, en casi un 50% y lo propio lo estamos haciendo en los municipios PDE. Son inversiones que están en curso y que también transforman vidas. Y esto nos trae al lugar donde estamos hoy. En Pueblo Bello. Hoy estamos haciendo este taller Construyendo País con este enfoque hacia la paz con legalidad. Pero mostrando que en la sociedad una visión de empresa, pro-empresa, pero con propósito social es capaz de transformar para siempre la historia del comercio desde las zonas que han sido afectadas por la violencia. Y esta historia no podría ser así si yo no hiciera hoy un gran reconocimiento al doctor Carlos Mario Giraldo. Doctor Carlos Mario, hace casi tres años nos montamos, usted y yo, a hacer un recorrido porque usted hace parte del grupo de empresarios que apoya la construcción de paz en el territorio. y entonces estábamos viendo los proyectos productivos y nos fuimos en el avión conversando. ¿Qué pasa si desarrollamos en el éxito un esquema a partir del cual en los supermercados cuando llegan las personas haya una góndola o unas góndolas donde estén los productos que vienen de los territorios PDET y que la ciudadanía pueda comprar ese producto y sentir que cuando compra ese producto le está tocando la vida a muchas mujeres cabezas de familia como las que veo acá que vienen de comunidades apartadas con su miel, su chocolate, su café, sus ajíes, también los productos que han sembrado. ¿Y qué pasa si a ese concepto le damos una identidad y aquí es donde también entran a jugar los equipos? Pablo, póngase de pie por favor. Aquí está Pablo, Jorge, póngase de pie por favor. ¿Dónde está Camilo que también estaba con nosotros en el equipo de Emilio? ¿Dónde está Camilo? Camilo que también está acá. Ellos y muchas otras personas de estos equipos creativos y comerciales, por supuesto, bajo la dirección del doctor Carlos Mario, en el lado del gobierno del trabajo también del doctor Archila, el equipo de él, el trabajo del equipo de víctimas. Todos empezamos a sumar el equipo de restitución, la consejería de las regiones con la doctora Palau, todos sumando, sumando, pero este equipo desarrolló un concepto. ¿Qué tal si a todos esos productos y a esas góndolas y a esa invitación a unirnos para comprar esos productos que vienen de las zonas afectadas y los queremos posicionar en la escala nacional, le damos una identidad? Y ahí vinieron los estudios de marca y participamos en videoconferencias porque ni siquiera la pandemia nos detuvo en soñar en esta solución y en plena pandemia había esa discusión de cuál es la marca. La marca aquí la tienen, pero más que una marca es un esquema de comercialización de los productos de esa Colombia profunda que cuando comercializa le va a dar oportunidades a quienes hoy luchan por un mejor bienestar y esa marca se llama Paisana. ¿Qué me emociona a mí? Que Paisana significa muchas cosas. Paisano, somos de la misma tierra, pero esa no es la connotación. Ustedes lo ven ahí, esas S que son dos, es un país que sana y esa forma de sanar es mostrándole a quien ha estado afectado por la violencia en condición de víctima, a quien ha estado en condición de exclusión en la Colombia más profunda o a quien ha estado en la violencia y ha decidido rechazarla para siempre y empezar una vida productiva que sane esas heridas a partir de un país que es capaz de comprar y de incluir sus productos en la mesa de los hogares colombianos. Hoy ustedes van a poder llegar al grupo éxito, a las tiendas del éxito y esperamos como lo dijo el doctor Carlos Mario ampliarla a otros comercializadores, distribuidores, para que cuando lleguen y vean ese producto y compren ese producto sepan que hay una familia colombiana que está progresando porque queremos sanar con elementos y soluciones reales en nuestro país. Estas son de las cosas más importantes que hemos logrado porque de paz se habla mucho, muchos discursos, mucha posverdad. Se quiere volver la paz un elemento electorero, politiquero, cuando la paz se construye es con hechos y en equipo y todos jalando hacia el mismo propósito. No importa la afiliación ideológica, política de ninguno de estos emprendedores, ni de los comercializadores, ni de los compradores, lo que importa es que hay una cadena de un país que quiere sanar y eso es lo que hoy en Pueblo Bello estamos lanzando y embajador Hernández que esto lo vea la comunidad internacional porque la primera parte es que lo compremos los colombianos pero nos sentiremos muy orgullosos cuando en Chile, cuando en Italia, en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido, en distintos lugares del mundo puedan verse esos productos y que quien lo compre cuando vea la marca y se está dando cuenta de ese sello sepa que ese dólar que ese euro que ese yen invertido va hacia una familia que está construyendo bienestar en una cadena de valor construida hoy con identidad. Antes de entrar a este encuentro estábamos viendo a las comunidades indígenas ancestrales de nuestros hermanos mayores que estuvimos esta mañana visitando en Nabucímaque veíamos también el café de distintas regiones veíamos la miel el chocolate el ají veíamos los cultivos de aguacate los chips de añame veíamos tantos productos que cuando tienen empaque y le ponen este sello paisana se siente además un elemento de conexión con toda una nación hoy vamos hacer de este taller ese espacio y lo vamos a escuchar en cabeza de los beneficiarios en cabeza de esos emprendedores y en cabeza también de los habitantes de este departamento gobernador mesa y apreciado alcalde danilo que saben que este gobierno puso en marcha en esta región estos proyectos trayendo invitando al sector privado pero también dejándole a este departamento la mayor inversión de gobierno alguno en su historia en vías en electrificación en transición energética en centros sacúdete en gratuidad educativa en giros sociales todo confluye y ahí es donde están los hechos y donde está el equipo y a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan hoy yo quiero que vean a tantas personas que hoy están con nosotros muchos de ellos la gran mayoría de ellos son los arquitectos de estos productos que necesitaban una oportunidad un sello la distribución y que ahora todos los colombianos salgamos a comprarlos los invito a que hoy en este encuentro donde estamos haciendo historia celebremos el nacimiento de Paisana así que vamos a darle inicio a este taller y yo quiero hoy hacerle un gran reconocimiento también a una persona que me ha acompañado durante estos años de gobierno al doctor Emilio Archila consejero para la estabilización y la consolidación gracias doctor Emilio gracias porque con usted hemos trabajado múltiples proyectos y hemos estado en los territorios y a los que dicen que no se ha hecho nada pues verdad pues verdad pues verdad la mejor respuesta son los hechos aquí tienen Paisana aquí tienen 170 municipios que hoy tienen en esos planes de desarrollo su agenda de planificación de largo plazo pero lo más importante tienen hoy 9.3 billones de pesos en inversión en proyectos que llegan a toda la ruralidad de nuestro país y esos hechos son más elocuentes que cualquier palabrería así que vamos a dar inicio a este taller Construyendo País cumpliéndole a las regiones es con hechos que estamos uniendo al país le cumplimos a Cesar cumpliéndole a Colombia seguimos construyendo país y eís y eís y eís y eís